Bueno hermanos, siendo la una, exactamente las doce, van a faltar diez minutos para las doce, diez minutos. Vamos a dar inicio ahora si al sermón. Lucas capítulo 16, versículo 31. Vamos a leerlo todos juntos, ¿está bien? Una, dos, tres. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán a que alguno se levantare de entre los muertos. Una generación incrédula, una generación incrédula ha existido desde el principio. El Señor se ha enfrentado a la incredulidad del ser humano. Bueno, en el momento de su resurrección, Él le dijo a Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Desgraciadamente, muchos de nosotros que no hemos visto tenemos que ejercer una fe que incluso los que vieron no quisieron ejercer. Pero déjame explicarte la diferencia entre el que cree y el que no cree. ¿En dónde está la diferencia entre el que cree y no cree? Y la diferencia está en una muy pequeña cosita. Y ese pequeño detalle es la decisión que tú tomas. Tú decides, así como te lo digo literalmente es una decisión, tú decides si vas a creer o no. Tú decides si vas a creer sí o no. Y esa decisión va a cambiar todo el futuro. Tú decides si crees que Dios existe o no. Tú decides si crees que este libro es verdad o no. Tú decides. El ser humano simple y sencillamente escoge. Cuando tú tomas la decisión correcta. Cuando tú decides creer. Cuando tú decides que vas a creer lo que dice este libro. Automáticamente ocurre el milagro y el Señor comienza a darte evidencias. Y tu fe no va a ser ciega. Y quiero que entiendan eso. Tu fe no va a ser ciega. Eso no quiere decir que vas a creer así. No, no, no. Dios te va a dar evidencias. Y quiero que les quede bien claro queridos hermanos. Dios nunca, 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 nunca. Les digo otro nunca. Nunca te va a dar una evidencia contundente. De tal manera que no quepa duda. Dios siempre deja lugar para la fe. Hebreos capítulo 11 versículo 1 te dice lo que es la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción o la demostración de aquello que no se puede ver. Y Hebreos 11.6 te dice. ¿Por qué Dios nunca te va a dar una demostración total? Porque sin fe, dice la palabra de Dios, es imposible agradar a Dios. Porque es menester que aquel que se acerca a Dios, primero crea que. ¿Y eso cómo lo puede hacer? Tiene que tomar la decisión. El ser humano tiene que decidir. Y ahí está toda la base de la salvación. El ser humano decide primero si va a creer o no. Y después de eso, Dios va a comenzar a darte evidencias y evidencias y evidencias. Así que esta mañana yo te invito, toma la decisión de creer. Esa decisión correcta. Cuando tú tomas la decisión de creer, Dios te va a dar evidencias para que no tengas una fe ciega. Las evidencias nunca van a ser contundentes. Siempre van a ser evidencias, allí van a estar. Nunca van a ser totales de tal manera que tú vas a decir. Bueno, no me puede quedar ninguna duda. No, no, siempre van a estar allí un lugar para la fe. Siempre va a haber lugar para la fe. Dios quiere que tú ejerzas fe. Por eso dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Es menester que el que Dios se acerca, primero crea que Dios existe. Y que es galardonador de aquellos que le buscan. Hay una historia, y la voy a modernizar. Había un hombre rico, tenía mucho dinero, tenía un portafolio lleno de acciones, trabajaba en la bolsa, había hecho bastante dinero, había comprado propiedades. Tenía propiedades en diferentes lugares del mundo. Algunos lugares dando hacia la playa, otros lugares dando hacia lagos específicamente. Había unas casas que parecían unos tremendos palacios. Y cuando una persona llega a tener esta cantidad de posesiones en la tierra, pareciera ser que se te olvida que Dios existe. Alguna vez el Señor Jesús dijo acerca de los ricos, que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico, ¿qué cosa? Ir al reino de los cielos. Ahora, ¿te imaginas cuando te toca dormir cada noche en un lugar como ese? Parece ser que llega el momento en el que no tienes necesidad, no te quieres ni levantar de la cama. Bueno, está el punto. ¿Te imaginas estar en el baño en un lugar así como ese? Algunos de nuestros departamentos están más chiquitos que el baño de estas personas. Los ricos obviamente se la pasan haciendo diferentes tipos de diversiones que hacen que te olvides de Dios. Cuando vas a los carnavales, cuando vas a las fiestas alrededor del mundo, cuando vas a los cocteles, cuando vas a las reuniones específicas de otros ricos. Es el momento en el que tú estás en medio de todo ese medio ambiente que hace que se te olvide que Dios existe. Ni por aquí te acuerdas que hay un Dios, ni por ahí te acuerdas de que hay personas que sufren. Como estás en tu carro, vas del carro a la oficina, de la oficina al trabajo por allí, te subes a un avión, te vas a los lugares hoteleros donde precisamente los hoteles hacen que los pobres no se acerquen. Y solamente tienen personas allí cerradas las zonas, playas privadas. Así que es el mundo muy diferente al que muchos de nosotros tenemos que vivir. Por eso es que a los ricos a veces se les olvida que hay un Dios, se les olvida que hay un juicio, se les olvida que hay personas en este mundo que tienen necesidad, se les olvida que hemos sido llamados a servir a otros. Cuando tú tienes en tu casa todo tipo de carros clásicos y los tienes ahí almacenados, es el momento en el que se te olvida que tú tienes un don que Dios te ha dado. El don es la oportunidad de servir. Y cuando tú ves esas listas de personas ricas, el otro día me puse a ver una lista de las 14 personas más ricas del planeta Tierra, entre los cuales hay un mexicano que usted no lo crea. Que da pena pensar que un mexicano está entre las personas más ricas del planeta Tierra. Y cuando tú vas a México, pues todo lo que ves es pobreza por todos lados, es increíble que alguien de nuestro país pueda tener todo ese dinero. Ahora la pregunta es, esas 14 personas que tú ves ahí en esa lista, ¿tú crees que alguna vez se van a gastar todo el dinero que tienen? No, esas personas se van a morir y no se van a gastar todo ese dinero que tienen. La pregunta es, ¿qué se podría hacer con todo ese dinero? Y la respuesta el Señor la dijo alguna vez a un rico, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto de quién será. Sabes que hay personas en este planeta con mucha necesidad, como este pobre anciano, que durante mucho tiempo había trabajado para el rico, había trabajado alguna vez con él, le lavaba los autos, hacía diferentes tipos de trabajo, pero después se murió, se fue, tuvo que salirse por la edad, ya no pudo seguir trabajando, se quedó sin pensión, se quedó sin familia. Y parece ser que, dice un dicho por ahí latino, que siempre llueve sobremojado. ¿Han escuchado eso? ¿Qué quiere decir llueve sobremojado? ¿Eh? Que parece ser que hay gente que está salada de por vida, le pasa, y nomás a él le pasan cosas malas. Y si un rayo va a caer dos veces, le caen a él, ¿verdad? Exactamente. Y es el tipo de cosas terribles que le pasan a veces ese tipo de personas. Y este era uno de esos hombres que le caía la mala suerte, y mala suerte, y mala suerte, y toda su vida había sido una serie de cosas malas que habían venido a su vida. Finalmente este hombre quedó en la calle. Y cuando este hombre quedó en la calle, y quiero que entiendas que el rico y él se conocían, de alguna manera se habían visto, este hombre terminó en la calle, homeless, sin casa, vago. No era un hombre malo, había sido un hombre bueno, había trabajado, pero desgraciadamente la mala suerte lo había alcanzado, nadie se acordaba de él, toda su familia estaba desaparecida por ahí, él no sabía ya nada, y finalmente sin fuerzas, ya el cuerpo no le respondía, este hombre comenzó a perder la salud, como no tenía dónde dormir, dormía en la calle, comía lo que podía, se fue debilitando, y este tipo de personas nosotros simple y sencillamente los ignoramos. Pasamos a su lado y los vemos como si fueran parte de la decoración de las ciudades. Están ahí debajo de los puentes y vemos que hay personas ahí, pero ni siquiera volteamos a verlos. Andamos por las calles y hay personas ahí sufriendo y ni siquiera los volteamos a ver. Pensamos que a lo mejor están locos, que nos pueden quitar el tiempo, que van a ser una molestia, y dejamos de voltear a ver a estas personas que están sufriendo, es el sufrimiento de este planeta. Y si tú y yo, que también sufrimos como ellos, no los volteamos a ver, imagínate un rico. Los ricos jamás se topan con ellos, ni siquiera se les permite que se les acerquen. Bueno, finalmente este hombre murió, como pasa con muchas de estas personas olvidadas. Cuando este tipo de personas muere, alguien dice, parece que nadie, nadie los va a extrañar. Así que fue llevado a la morgue y permaneció un tiempo allí en la morgue esperando que alguien viniese a reclamar el cuerpo. Como nadie venía a reclamar el cuerpo, finalmente la ciudad donó los restos de este hombre a una universidad cercana para ser disectado. Es decir, le quitaron todas las partes, lo cortaron, lo llevaron a una escuela de medicina, donde cortaron algunas de sus partes, cortaron su cuerpo, lo rebanaron para que los estudiantes de medicina estudiaran. Y alguna vez, a mí me tocó entrar a uno de estos lugares y tú puedes ver a los estudiantes de medicina que agarran las venas del cuerpo de alguna persona y juegan así ligazos con ellas. Entonces, todo ese tipo de cosas ocurren a veces y tú puedes ver ahí, están revisando los huesos de esa persona y obviamente después de un tiempo ya ni siquiera los restos sirven, así que finalmente esa persona es sepultada allí en alguna fosa común o sus restos van a dar a algún lugar, simple y sencillamente es el futuro de este tipo de personas. Bueno, eso fue lo que ocurrió con este hombre. Mientras tanto, el otro hombre se encontraba en una reunión de negocios en una de esas juntas en las que solamente entran personalidades de bastante dinero. La Biblia nos dice que, o la historia nos cuenta que también este hombre murió y el día que se mató fue un accidente que él no esperaba. Ese día en su muerte hubo un movimiento en el reino de Hades los agentes del dios Hades fueron a buscar a este hombre, lo encontraron este hombre muy poderoso, muy rico, que nunca se había acordado de nadie los agentes de Hades, del demonio Hades o como lo pueden llamar, del dios Hades la palabra de Dios menciona a Hades en esta historia que de paso ustedes ya saben que historia les estoy contando, todavía no saben que historia les estoy contando les estoy contando la historia de Lucas capítulo 16, nada más que la estoy modernizando esta historia se encuentra en Lucas 16 y en Lucas 16 el Señor Jesús menciona por nombre a Hades y aunque usted no lo crea, Hades es un dios. Ah, no lo sabías. ¿Y existe Hades o no existe Hades? Pregunto, ¿existe Hades o no existe Hades? Porque es muy interesante que la gente que habla del rico y Lázaro mencionan el infierno, aunque Jesús nunca menciona el infierno Él menciona la palabra griega Hades que se refiere al reino de un dios griego llamado Hades Ahora, para darles información Hades era parte de tres hermanos, hijos de Zeus Curioso, hermanos, ¿existe Zeus? ¿Existe Zeus? Y Zeus tenía tres hijos, ¿verdad? Tres hijos Y los tres hijos se habían encargado de diferentes partes Uno estaba encargado obviamente del dios del Olimpo El otro estaba, era Zeus, perdón, Zeus era parte de los tres hermanos Zeus era el encargado del Olimpo Se encontraba Poseidón, que era el encargado del reino del mar Y por supuesto Hades Hades era el dios del abismo El dios de los mundos de los muertos Ahora, en la historia griega A la cual Jesús hizo referencia Hades tenía un perro Ese perrito que ustedes ven aquí al lado Que se ve muy mansito, ¿verdad? Tenía tres cabezas Entonces es curioso que Jesús mencionó A Hades en la historia La gente que le encanta hablar de esta historia Haciendo O juntándola a la historia del estado de los muertos Diciendo que la persona que se muere se va al cielo, se va al infierno No se dan cuenta que Jesús no mencionó el infierno en la historia Jesús mencionó Hades Es el reino del dios Hades Y al mencionar a Hades Está mencionando obviamente todo lo que es alrededor de Hades Está mencionando al perro Que también tenía nombre Y obviamente menciona a Zeus Y todo lo que se encuentra Mira, aquí está Lo puedes encontrar Esto está tomado de lo que es la enciclopedia Hades era un dios de la mitología griega Era el dios de la muerte Era uno de los tres titanes Hijos de Rea Hermano de Zeus Hermano de Poseidón Etcétera, etcétera De acuerdo con la mitología griega Cuando alguien moría Era juzgado por Zeus Y si había sido más o menos bueno Lo mandaban a cierto lugar Y si no lo mandaban al Tarturus O si no lo mandaban al Hades Y finalmente en el Hades De acuerdo a la historia que Jesús contó Y quiero que entiendas Porque si la gente me dice Que esta historia es literal Pues entonces Hades es literal Y Hades existe Y también tiene que existir Poseidón Y también tendría que existir Zeus Automáticamente tú dices No, estos no existen Bueno, entonces la historia tampoco existe La historia simplemente es una historia Que Jesús contó así nada más Para dar una idea Y de la cual te voy a hablar a continuación El rico se murió Y lo mandaron al Hades Y en el Hades Los ayudantes de Hades Precisamente lo estaban atormentando Lo estaban atormentando en una llama Y mientras él estaba siendo atormentado Con la llama Este hombre levantó su mirada Y desde ahí Miró al cielo Y al cielo Obviamente los campos elicios De los cuales hablaban los De los cuales hablaban los Los griegos Y también estaban Por supuesto Pudo contemplar lo que se encontraba Ya en el cielo Vio a Al pobre que se acababa de morir Que lo habían donado a la morgue Que la morgue lo habían disectado Y lo vio Lo vio Y lo vio Dice la Biblia De acuerdo a la historia Que estaba sentado en las piernas de Abraham Bueno yo me supongo que en las piernas de Abraham Porque dice que estaba recargado sobre su seno Nunca me he puesto la imagen Está Abraham sentado Me imagino O ni modo que parado Y lo tiene así recargado en su seno Es muy incómodo estar parados ahí recargado Me imagino que estaba sentado Y todo lo tenía en las piernas Así como si fuera un niño chiquito Y lo tenía ahí sentado La verdad queridos hermanos Yo cuando voy al cielo Yo no me quiero sentar en las piernas de Abraham Para nada Este Yo si quiero ver a Jesús Abraham no me interesa Me interesa Jesús por supuesto Amén Bueno Pero en esta historia Este hombre está sentado ahí Porque sufrió mucho en la tierra Este Estuvo mucho tiempo Ahí en las calles sentado Sufriendo Ahora está sentado en un lugar allí Están reposando Le están sobando la espalda Y el otro El otro está en el infierno Está siendo quemado Ahí lo están quemando Bueno no Perdón Está en el Hades En el reino de Hades Y se está chicharrando ahí Está medio del dolor Y desde el cielo grita Padre Abraham Padre Abraham Y allá arriba El pobre está sentado En las piernas de Abraham Y desde allá Dicen pues quien me está molestando Y voltean Y allá ven abajo en el Hades Alguien que les está gritando Padre Abraham Padre Abraham Imagínate Si estamos en el cielo Y los que están siendo atormentados En el Hades Nos están gritando Yo no sé Se muere José Luis Y se va al Hades Y desde allá le dice Laura Laura ¿Te imaginas? O sea Se imagina Que Es terrible Una situación En la que tú ves a alguien allí Este Alguien que quieres Que de pronto Que te esté gritando desde allá Es terrible Aun cuando haya sido muy malo Aun cuando te ha dado muy mala vida ¿Te imaginas la situación? Pero bueno Esa es la historia De algunos dicen Bueno Este Tenemos que tomar Que algunas partes son literales No, no, no O toda la historia es O toda la historia es un drama O es una fábula O toda la historia es verdad Lo que pasa es que a la gente le gusta la idea De cuando te mueres Te vas a algún lugar ahí A estar vivo No, no, no La historia es una fábula Para empezar obviamente Llena de montas Un montón de cosas Que no tienen nada que ver con la realidad Para empezar Que se estén hablando unos al otro ¿Qué dice la palabra de Dios Acerca de la muerte Allá en Apocalipsis 21? Y no habrá más muerte Ni clamor Ni dolor Porque las primeras cosas son pasadas Y si no va a haber más muerte Ni clamor Ni dolor Pues entonces no va a haber nadie Clamando en la eternidad En Apocalipsis 21, 4 Y la muerte no será más Ni más vendrá el pensamiento Pues cómo no va a venir el pensamiento Si ahí está este hablando Con el que está allá arriba Tú crees que no va a pensar Ah pobrecito Lo están atormentando Obviamente Es una fábula Es una historia Es una fábula Y una vez que lo entendemos Como fábula Continuemos con la historia Dice Padre Abraham Padre Abraham Y ahora una plática Entre Abraham Y el rico ¿Y qué pide el rico? Padre Abraham Por favor Manda A Lázaro Le puso por nombre Lázaro El pobre se llamaba Lázaro Mándame a Lázaro Mándame a Lázaro Que venga Y que Moje Un poquito de agua Que moje su dedo En agua Y me dé un que sea un traguito Imagínate el dedo así mojado Me lo pongo en la boca Porque estoy siendo atormentado En esta llama Fíjate lo que estaba pidiendo Estaba pidiendo mucho Lo único que estaba pidiendo Es que se mojara el dedo Y se lo pusiera en la boca Y entonces Abraham Le responde al rico No Dice Tú Tuviste un montón de dinero Anduviste un montón de fiestas Anduviste Gozaste de la vida en la tierra Ustedes vieron Algunas de las cosas Que tenía en la tierra Y este pobre Sufrió Y sufrió Y sufrió Le llovía Sobremojado A él Le caía el rayo Dos veces O tres veces Él sufrió mucho Y ahora no lo voy a molestar Para que te vaya a buscar Míralo Aquí lo tengo sentado Lo estoy aquí Este Lo estoy apacentando No lo voy a molestar Además Hay una grande cima Que evita Que yo pase de aquí para allá Y ustedes pasen de acá para allá Pero interesante Que la cima no evita que platiquemos Podemos platicar Pero hay una cima Yo no puedo pasar de aquí para allá Ni de allá para acá pueden pasar Y entonces el rico Escucha lo que le está diciendo Abraham Y le hace una segunda petición Y mira lo que le pide Le dice Padre Abraham Ok Está bien Pero mira ¿Por qué no mandas a un ángel? Manda a un ángel Que se les aparezca a mis hermanos Porque tengo cinco hermanos Que vayan a mis hermanos Y les digan Y que les jalen las orejas Porque mis hermanos están igual que yo Viven en un En un tremendo departamento Tienen casas por todas partes Tienen un montón de dinero Viven una vida disipada Que vayan y les adviertan Para que no les vaya a pasar Lo mismo que a mí Y no terminen en este lugar De tormento Por favor ve y diles Por favor ve y diles Y Abraham le dice No, dice ¿Por qué les voy a mandar un ángel? Tienen la Biblia Aquí está un libro Que les dice Pero lo tienen que creer Ahí está Y tiene a los profetas Le dice No, Padre Abraham Mira, está bien Si no quieres mandar a un ángel Manda a Lázaro ¿Por qué no resucitas a Lázaro? Hermanos ¿Alguien que se llamaba Lázaro Resucitó alguna vez? Curioso, ¿no? Pero entonces ¿Por qué no les mandas a Lázaro? Mándales a Lázaro Si Lázaro resucita Van a creer Porque ellos conocen a Lázaro Saben que se murió Y si lo ven vivo Dicen ¿Cómo no te habías muerto tú? Y él les dice No, pues es que me resucitó el Señor Me resucitó Y me resucitó Nada más para advertirles a ustedes Para que no se vayan a morir No les vaya a pasar Lo que le pasó a su hermano Y con eso Van a creer Porque ese es una Ese es un argumento contundente Irrefutable No hay manera De negar Lo que No hay manera Si alguien se levanta Entre los muertos No hay manera De que alguien niegue Niegue El mensaje que él va a dar Es irrefutable Levántalo entre los muertos Y así no van a tener Ninguna excusa Todo lo van a tener que creer Entonces Abraham lo oye Y le dice Mira Tienen la Biblia Y en la Biblia Hay evidencias irrefutables Tienen a los profetas Y en los profetas Hay evidencias irrefutables Si no le creen a la Biblia Y si no le creen a los profetas Créeme Que aunque venga un ángel del cielo Aunque venga un ángel del cielo Es más Aunque se levante Lázaro De entre los muertos Ni así van a creer Son una generación incrédula Ya decidieron no creer Y pase lo que pase No van a creer Ahora si que ni con pomada De la campana No van a creer A ver ¿Cuál fue el pedido Que hizo el rico Para que sus hermanos creyeran? ¿Cuál fue el pedido? Lucas 16.31 dice Mas Abraham le dijo Si no oyen a Moisés Y a los profetas Tampoco creerán Aunque ¿Qué? Aunque alguno Aunque Lázaro Se levanta Entre los muertos Es curioso hermanos ¿Ustedes creen que Jesús Era profeta? Hermanos otra vez ¿Ustedes creen que Jesús Era profeta? Estuvo muy mal ese ameno Ese sí ¿Ustedes creen que Jesús Era profeta? Lo que Jesús predice Se va a cumplir Conocí al Señor Jesús El futuro ¿Sabía lo que iba a ocurrir? Bueno ¿Qué dijo Jesús? Si no le creen A lo que está escrito aquí Y alguna vez Jesús Le dijo en San Juan 5.39 A los ricos De este mundo Les dijo Escudriñar las escrituras Porque a vosotros Parece que en ellas Tenéis la vida eterna Y en realidad Las escrituras Son las que dan ¿Qué cosa? Testimonio de mí La escritura dice ¿Quién soy? La escritura dice ¿Qué hago yo aquí? La escritura da Testimonio de mi persona ¿Ustedes creen Que esas personas Creían que Jesús Era el Hijo de Dios? ¿Ustedes creen Que esas personas Creían que Jesús Venía enviado de Dios? ¿Ustedes creen Que creían En Cristo Jesús? ¿Estaban dispuestos A convertirse En discípulos de Jesús? Y la respuesta es No estaban dispuestos Aun cuando la escritura Daba testimonio Aun cuando la Biblia Había suficiente evidencia Ellos no estaban dispuestos Bueno ¿Alguna vez Vinieron a decirle A Jesús Danos una señal ¿Qué señal nos das Para que creamos en ti? Danos una señal Y Jesús Al referirse A los fariseos A los príncipes De los judíos A los ricos De los judíos Les dijo Esta generación Incrédula Esta generación Incrédula Y perversa Demanda una señal Pero no les voy a dar Ninguna otra señal Sino la señal de Jonás También en Mateo 12.39 Dijo Esta generación Mala y adúltera Demanda señal Pero no les hará Otra señal Más que la señal Del profeta Jonás Bueno Tú podrías decir Bueno Vamos a esperar Hasta la resurrección De Jesús No, no, no Jesús no esperó Hasta la resurrección Jesús les mandó A Lázaro ¿Qué dije? ¿A quién les mandó? Les mandó a Lázaro De hecho Un amigo de Jesús Que se llamaba Lázaro Viene al caso Algunas veces La gente me dice Pastor Es que en esa parábola Jesús le puso nombre Al pobre que se murió Y que se fue al cielo Le puso nombre Le puso Lázaro Al rico No, nomás digo que era un rico El rico en general El rico es en general Pero Lázaro Es específico Un Lázaro Bueno yo te dije Que Jesús era profeta Y tú dijiste amén ¿Verdad? ¿Sabía Jesús Que Lázaro se iba a morir? Pregunto ¿Sabía Jesús Que Lázaro se iba a morir En el futuro? Y sabía que Él lo iba a resucitar Ok Entonces le puso nombre Al pobre Ok Tú quieres ver Una evidencia irrefutable Quieres que se levante Alguien entre los muertos Y le voy a poner nombre ¿Sabes qué? Yo voy a levantar a Lázaro Entre los muertos Y ni así van a creer Nada más para que veas Que aquella persona Que tomó la decisión De no creer No va a creer Ni con pomada En la campana Y eso es básicamente Lo que ocurrió Cuando tú lees San Juan 11 Te vas a dar cuenta Que todo esto Ya estaba Ya estaba así Planeado Era parte del plan Era parte del plan Jesús amaba A Lázaro Lázaro Vamos a decir Es su mejor amigo Dice En San Juan 11 4 Oyéndolo Jesús dijo Cuando le dijeron Que Lázaro Su hermano Que su amigo Estaba enfermo Le dijeron Tu amigo El que amas Está enfermo Y que hizo Jesús Cuando le dijeron Que su amigo Estaba enfermo Dice Que oyéndolo Jesús Dijo Esta enfermedad No es para muerte Hermanos ¿Eso es mentira? Decía Jesús Mentiras Mintió Jesús Entonces ¿Por qué Jesús Dijo que no era para muerte? ¿Se murió Lázaro Sí o no? Otra vez ¿Se murió Lázaro Sí o no? Sí Entonces ¿Por qué Jesús dijo Esta enfermedad No es para muerte? Entonces Ya estaba planeado Porque si Jesús No lo resucita Entonces Jesús Mintió La enfermedad Era para muerte Porque se murió Pero obviamente Ya había un plan Para esta enfermedad Jesús dijo Esta enfermedad No es Para muerte Esta enfermedad Es para que la gloria De Dios Para que el Hijo De Dios Se haya glorificado Por ella Entonces ¿Para qué era La enfermedad De Lázaro? Para la gloria De Dios Entonces Toda esa enfermedad Y toda esa trama Lo que iba a pasar Con Lázaro Era para la gloria De Jesús Para que el Hijo De Dios Fuera glorificado Ya lo sabía Jesús Entonces ¿Cuál era el plan? El plan era Que se muriera Lázaro ¿Qué habían pedido Los ricos? Los ricos Habían pedido Que se levantara Lázaro Entre los muertos O no lo habían pedido Eso habían pedido Bueno Te voy a conceder Voy a hacer Que se muera Lázaro Y lo voy a levantar De entre los muertos A ver si así crees Nada más Para probarte Que si no le creen A este Y aquí aunque se levante Lázaro Entre los muertos No van a creer Nada más Para eso lo voy a hacer Así que La enfermedad De Lázaro Tenía un propósito ¿Qué hacemos Señor? Pues que se muera Lázaro ¿Qué hay que hacer Para que se muera? Pues que se enferme Se enfermó Y ni modo Lázaro Te vas a morir Así es la historia Se muere Lázaro Versículo 6 dice Que Jesús esperó A que se muriera Lázaro ¿Verdad que sí? No lo dice literalmente Pero es obvio Dice el versículo 6 Cuando yo pues Que estaba enfermo ¿Qué hizo Jesús Cuando yo que estaba enfermo? Se quedó dos días más ¿Qué estaba esperando Jesús? Que se muriera Lázaro Porque eso era lo que habían pedido Que se muera Y que venga entre los muertos Que se muera Lázaro ¿Está bien? Hermanos No hubiera sido mejor Que el Señor le dijera Lázaro Mira Lázaro Te mando decir Te vas a morir Pero luego voy y te levanto No pues es que también Aquí entra la fe El Señor no te va a andar Comunicando todos sus planes Ahí es donde nosotros Tenemos que estar dispuestos A servir al Maestro Amén Tú tienes que estar dispuesto A servir al Maestro A veces el Señor no te avisa No te dice cuál es Nomás te viene el asunto Y ahí el ser humano Tiene que actuar Pero tienes que creer Que Dios tiene un plan Amén Tenía un plan el Señor Para Lázaro Y cuál era el plan En realidad El plan era que se muriera Y luego resucitarlo Pero obviamente No le pidió No le pidió consentimiento A Lázaro El Señor no le dijo Nada a Lázaro Pero así es Dios Así es Dios Con todos nosotros No nos pregunta Nada más espera Que nosotros estemos de acuerdo Amén Bueno El ser humano Tiene que estar de acuerdo Con Dios Él es Dios Amén Así que Dios Jesús se queda dos días más No va por Lázaro Está esperando que se muera Lázaro no lo entiende Lázaro está ¿Por qué no viene? ¿Por qué no viene? ¿Por qué no? Incluso hasta las hermanas Cuando vino Jesús Si hubieras estado aquí Lázaro Mi hermano no hubiera muerto Pues sí, claro que no Pero por eso se quedó dos días Para que se muriera Pero entonces cuenta la historia Finalmente se muere Lázaro ¿Sabía Jesús que se había muerto Lázaro? Sí, el versículo 11 lo dice En el 11 Jesús dijo Después nuestro amigo Lázaro ¿Cómo está? Está dormido ¿Pero qué voy a hacer? Lo voy a despertar O sea, noten que ya estaba el plan hecho El plan estaba estructurado El plan era que Lázaro se muriera Y a Lázaro sacarlo entre los muertos ¿Para qué tenían que sacar a Lázaro entre los muertos? Ahorita Jesús explica el plan Miren cuál es el plan Se muere Lázaro Versículo 14 Jesús dice cuál era el plan Desde el principio ¿Cuál fue el plan? Ahí está el versículo 14 Entonces Jesús les dijo claramente Lázaro Nuestro amigo Ha muerto Ahora sí ya les dijo claramente Está muerto Y me alegro por vosotros Que no hubiera estado yo allí ¿Para qué? Versículo 14 En azul grandote ¿Para qué? Para que creáis Más vamos a él Entonces ¿Para qué hizo Jesús todo eso? De quedarse y esperar que se muriera Lázaro ¿Para qué? ¿Para qué? Para que creyeran ¿Qué fue lo que pidió el rico? Para que creyeran todos los demás ¿Qué fue lo que pidió? Que resucitar a Lázaro ¿Verdad? Eso fue lo que pidió Pidió Señor Si se levanta Don Lázaro Entre los muertos Van a creer Bueno Ahí está Te voy a dejar a que Lázaro Lo voy a sacar de la muerte Y vamos a ver si crees Ahí está Lo dejó en la tumba Para que creáis Más vamos a él Y dice el versículo 42 Cuando llega a la tumba Y está delante de la tumba Jesús dice claramente ¿Por qué hizo lo que hizo? ¿Por qué actuó como actuó? El versículo 42 dice Yo sabía Señor Que siempre me oyes Querido hermano Cuando tú oras Cuando tú oras Anoche José Luis Nos habló de la oración Cuando oramos ¿Ustedes creen que Dios nos oye? Es una decisión Tú decides si crees Que Dios te oye o no Por eso dice Yo sé que siempre me oyes Pero lo dije Por causa de la multitud Que está alrededor Para que Crean Que tú Me has enviado Ok ¿Para qué hizo Jesús Todo esto? ¿Qué fue lo que pidió el rico? ¿Qué fue lo que pidió el rico? Señor Si se levanta Lázaro Entre los muertos Van a creer Bueno Entonces lo dejó Cuatro días en el sepulcro Que ya se estuviera escompusiendo Para que no hubiera Que no hubiera excusas Si Rehusitó Al hijo de la De la viuda Este Si Pero 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 se acababa de morir A lo mejor Ni estaba muerto Si Rehusitó A la hija de Jairo Si Pero hasta digo Que estaba dormida A lo mejor Nomás estaba así Y la levantó No se estaba muerta Bueno Bueno a este Bueno a este lo dejó Cuatro días en el sepulcro Para que no hubiera excusa Cuatro días Todos lo vieron morir Lo metieron en el sepulcro Y bien muerto Ya lo habían Este Lo habían velado el tiempo Lo habían puesto en el sepulcro Estaba ya cuatro días en el sepulcro Seguro que cuando abrieron la puerta Vino el olor de muerto Seguro Nada más para que les quedara bien claro Que estaba muerto Está bien ¿Y qué pasó? Levantó a Lázaro Salió entre los muertos Se levantó Lázaro Se levantó Lázaro salió caminando ahí Brincando así con sus Hasta les dijo Quítenle las vendas Déjenlo ir Lo levantó Lo levantó ¿Y qué dijeron los príncipes de los judíos? Mira lo que dice el versículo 48 Si dejamos así Si lo dejamos que continúe así como está ¿Qué va a pasar? Todos creerán en Él A ver hermanos Oye Oye Jesús había sanado paralíticos Había sanado leprosos Había hecho milagros y milagros y milagros Había hecho milagros Cada vez que sanaba un leproso Se los mandaba Llegaba el leproso Ellos mismos le habían dicho Este tiene lepra váyase Este tiene lepra váyase Ellos mismos los habían Mandado fuera de la ciudad Porque era la ley Y ellos regresaban Limpios de lepra Limpios de lepra ¿Quién te sanó? Jesús Les había sanado ciegos de nacimiento Ahora Resucita Lázaro ¿Qué había pedido el rico? Que resucitara Lázaro Y si resucita Lázaro Van a creer Bueno Resucitó Lázaro Resucitó ¿Y qué dijeron? Si dejamos que continúe así Todos van a creer Y vendrán los romanos Destruirán nuestro santo lugar Y nuestra nación Así que desde aquel día Acordaron ¿Qué cosa? Pero no nomás matarlo A él Mira lo que dice Este otro versículo Allá en San Juan Capítulo 12 El versículo 10 Mira la gente Veía a Lázaro De hecho de arriba dice Entonces mucha gente De los judíos Entendiendo que él estaba allí Vinieron no solamente Por causa de Jesús Sino también Por ver a quién ¿Y por qué quieren ver a Lázaro? ¿Por qué era famoso Lázaro? ¿Por qué Lázaro era tan famoso? Porque había resucitado Entre los muertos Estaba vivo Un argumento ¿Quieres una evidencia? Ahí está Míralo Y vinieron a verlo Porque había resucitado Entre los muertos Y dice el versículo 10 Consultaron a sí mismos Los príncipes sacerdotes De matar También a quién ¿Por qué querían matar a Lázaro? ¿Qué hizo Lázaro? ¿Qué culpa tenía Lázaro? ¿Por qué lo querían matar? El versículo 11 dice Porque muchos de los judíos Iban ¿Y qué? Y creían en Jesús Por culpa de Lázaro Este sermón se llama Generación incrédula Una generación incrédula Que tienes evidencias Contundentes Irrefutables Acerca De Dios Acerca de su poder Acerca de su existencia Y aún así Se empecinan En decir que no existe En decir que no es verdad En decir que eso no ocurrió En decir Que no es de Dios O que no hay salvación O que no hay vida eterna Porque el ser humano Hermanos Toma la decisión Realmente Si va a creer o no Yo te pido Toma La decisión correcta Decide creer Ríndete A la evidencia De que Cristo Jesús Vino y murió En la cruz del Calvario Que reducidó Al tercer día Y que ascendió al cielo Y que desde entonces Miles y millones De cristianos han creído Ríndete Ante la evidencia De que el cristianismo Puede cambiar El corazón humano Que puede volver A un borracho En una persona maravillosa Que puede cambiar Al mentiroso En una persona maravillosa Que puede cambiar A una persona muy mala Y convertirla en muy bueno Milagros De la existencia del Señor Están por todas partes El Señor le dijo a Tomás Finalmente cuando reducidó Porque parecía ser que Tomás Estaba tomando la decisión De si yo no lo veo Y no le pongo mi dedo Y yo no pongo el dedo ahí La herida Y no le veo las heridas en la mano Yo no voy a creer Los discípulos decían Lo vimos Lo vimos Tomás Es que ustedes ya se volvieron locos No, no, no Lo vimos Tomás Se nos apareció Se le apareció a Simón Se nos apareció a todos Comió delante de nosotros No, no Ustedes están mintiendo No, eso no es verdad Eso no pudo haber ocurrido Le dijo Si no le pongo el dedo No lo voy a creer Así que el Señor Se le aparece a Tomás Y cuando estaba delante de Tomás Tomás estaba así El Señor se le acerca Le dice A ver, ven, ven Tomás Ven, ven A ver Pon tu dedo aquí Mira mis manos Métale a mi costado Métale a mi costado Métale a mi costado Yo me imagino que ya Tomás Estaba todo avergonzado Sí, pues eso era obvio Así que viene y le mete la mano Y ahí está todo Que no te pase a ti la vergüenza Toma la decisión correcta Decide creer Decide creer Entonces Tomás respondió Le dijo Señor mío Dios mío Jesús le dijo a Tomás Porque me has visto Tomás Creíste Bienaventurados Los que no vieron Y Querido hermano Ese puede ser tú Bienaventurado El que no vio Y qué cosa Él creyó En San Juan 1.12 Dice Más a todos los Que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio Que dice la palabra de Dios Potestad De ser hechos de Dios Y una vez que tú decides creer Entonces vas a tener evidencias Evidencias hay por todos lados No solamente está la evidencia El cambio del ser humano No solamente está esa evidencia Están La complejidad de los seres vivos Clama Grita Los cielos proclaman La gloria de Dios Los cielos proclaman La gloria de Dios La creación Denuncia La obra De un creador De un diseño inteligente Hay un diseño inteligente Este planeta Está hecho por ecosistemas Sistemas Te está hablando De una complicada organización Un sistema Es una organización Y la organización No es producto Del caos La organización Siempre es producto De un diseño Pensado Este planeta Es un diseño Todo es un diseño Cuando tú ves tu cuerpo Tu cuerpo Querido hermano Es un diseño Tenemos sistemas El sistema digestivo El sistema Nervioso El sistema 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 Tenemos sistemas Por todos lados Nada más analiza Tu ojo Es super Extra Archie Requetecom Plejicisísimo Mucho Mucho más complicado Mucho más complejo Que una cámara De televisión Mucho más complejo Que cualquiera De los aparatos Que tú conoces Y nadie creería Que uno de los aparatos Que tenemos aquí Se formó solito Pero no Si creemos Que los ojos Se hicieron solitos ¿Te das cuenta? Lo increíble Que el ser humano Se ha vuelto Ante las evidencias Alguien lo hizo Alguien lo diseñó Esos millones De nervios Conectados al cerebro Para que el cerebro Interprete ¿Sabías tú Que las imágenes Que tú mandas A tu cerebro El cerebro Te las pone al revés? Hasta eso O sea Tiene que haber un cerebro Que te las voltees Las pongas como son Estamos hablando De más de un millón De partes El otro día Me dijo un oculista Alguien que trabaja Un oftalmólogo Me dice Pues eso es lo que yo Les digo a todos Los que no creen en Dios Y el ojo ¿Cómo evolucionó? O sea ¿Cómo puede Un ojo Evolucionar Hasta que de veras Sirva para que El ser que lo tiene Le sirva para escapar Para que Pueda funcionar Como ojo Tiene que ser ojo Desde el principio Estamos hablando De un elemento Que tiene millones De partes Que tiene que haber Caído juntas Y que un ser Tuvo que haber nacido Con ojo Maravilloso Increíble Y cuando tú Analizas todo ese Tipo de cosas Mira estamos hablando Del orden natural Organización El cuerpo humano La atmósfera La conexión La interdependencia Natural entre Unas especies y otras La migración De las especies La polinización Las estaciones Mira Nada más Tu columna vertebral Tu columna vertebral Es un Es como un múltiple ¿Saben lo que es un múltiple? La conexión de electricidad Que tú le pones así Varias conexiones Es un múltiple Tu columna Ahí está conectado Todo Se va del cerebro Y luego Lo manda a todas partes Lo manda a todo el cuerpo Es como si Ahí pues En la columna central Y de ahí Mandan los nervios Y lo mandan la electricidad Y todo funciona con electricidad Que necesita el sistema digestivo Para que el sistema digestivo Tome la comida Lo mete Convierte La comida En electricidad ¿Para qué? Para que funcione El resto del cuerpo Y es una Sistemas dependiendo De otros sistemas Y al mismo tiempo Esa comida Le sirve para que Siga funcionando El mismo estómago Para que el corazón Siga latiendo Para que los pulmones Sigan metiendo el oxígeno Y cada parte del cuerpo Cumple con su función Para que el cuerpo Pueda seguir existiendo Interdependencia Organización Y finalmente Todo esto Me empiezo a decir Bueno Y me brinco Otras cosas ¿Cómo le hace Una mariposa Que nació en Canadá Cruza todo Estados Unidos Se va de norte a sur Ustedes Cuando van En esa época Manejando Se le estrellan Un montón De esas mariposas En sus vidrios Nació en Canadá Se va Hasta en Gangueo Michoacán Allá El santorio De mariposa Monarca A la misma rama Al mismo árbol La misma rama Donde su abuelo Puso a su papá ¿Cómo explicas La migración? Y luego cuando analizas Este libro Cuando analizas este libro Vas a ver Profecías cumplidas Profecías Hechas Hechas Muchos años Con anticipación ¿Cómo se cumplieron? Los que vieron A Cristo Jesús Todos los mártires Cristianos Murieron Murieron de manera Violenta Nada más Para dar testimonio De que lo que vieron Fue verdad Que Jesús Reusitó Que lo vieron vivo Ellos que se habían Escondido Después andaban Dando sus vidas Y murieron de manera Violenta Para afirmar Con su sangre Que lo que vieron Era verdad Te vas a encontrar Que la Biblia Profetizaba El surgimiento De potencias mundiales Te vas a encontrar Que la Biblia Profetizaba La unidad Entre Estados Unidos Y el papado Que está sucediendo El aumento De la inmoralidad El aumento De la ciencia Terremotos Por los lugares Las hambres Las pestes Que iban a ser parte Del tiempo del fin Todo eso estaba Predicho en la Biblia Todos los discípulos Murieron mártires Los milagros Que hicieron Los apóstoles Los demonios Que son echados En el nombre De Cristo hoy La destrucción De Jerusalén Que fue predicha El cumplimiento Literal De lo que ha ocurrido En la profecía De Mateo 24 Los 2300 días Las 70 semanas Que venían Cuando Jesús Venía exactamente La conversión De Saulo de Tarso Que era perseguidor Y que después De eso se convirtió En un siervo De Jesucristo Un discípulo Y finalmente Al mártir Si no hubiera sido Cierto lo que vio Que fue Lo que hizo Que Pablo Cambiara radicalmente Querido hermano Evidencias Hay Todos los días Cuando tu ves Personas Que fueron tomadas Del pecado En el cual se encontraron Y fueron transformados Por la gracia Y la misericordia De Cristo Jesús Cuando tu decides Creer Incluso en la oración Tu puedes sentir La presencia De Jesús Porque como dijo El Señor Jesús Si puedes creer En Marcos 9 23 Al que cree Que dice la palabra De Dios Todo Todo Le es posible Y Marcos 16 15 16 Dice Que el que cree Que decidió Porque decidió creer Y luego Se bautiza Dando testimonio De yo creo Esa persona Será salvo Pero el que decide No creer Que va a pasar con él Va a ser condenado El era que de Juay Dice En una carta Dirigida a W.C. Juay En esta era Tiempo de las maravillas Satánicas Todo lo concebible Se dirá Y hará Para engañar Si fuere posible A los mismos escogidos Que los creyentes No digan nada Que exalte El poder de Satanás El Señor Distinguirá Su pueblo Observador De sus mandamientos Con notables señales De su favor Si son formados Y moldeados Por su espíritu Edificados En la más santa fe Prestando estricta atención A la voz De su palabra Queridos hermanos Las profecías Se van a terminar Se van a cumplir Tal y como está dicho Y todos aquellos Que han decidido creer Van a exclamar Cuando vean a Jesús Apareciendo En las nubes del cielo He aquí Nuestro Dios Le hemos Esperado Y que cosa Al que cree Al que cree Todo 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 Le es posible Que decides Hacer tú Este día Decides No creer O decides Creer Cuando habla Acerca de los que Van a estar vivos Cuando Jesús Venga Dice Que son los que Guardan Los mandamientos De Dios Y tienen una Segunda característica Y la segunda Es que tienen La fe Que es creer La fe Que Jesús Tenía Y eso Es lo que Hace La diferencia Entre aquellos Que se salvan Y los que no Que el Señor Nos ayude Como dijo Aquel hombre Padre Del paralítico Del Del demoniado Que era Paralítico Mudo y sordo Dijo Cuando le dijo ¿Crees? Al que crees Todo lo es posible Y el dijo Señor Creo Y luego pensó bien Y dijo Señor Ayuda Ayuda Mi incredulidad En ese momento Le estaba diciendo Estoy decidiendo Creer Tal vez tú Has navegado En áreas De Puedes decir Como el Señor Señor Ayuda Ayuda Mi incredulidad Y entonces El Señor Te va a hacer Ver las evidencias Y las evidencias Están ahí Y cuando veas Las evidencias Te vas a dar cuenta Que todo tiene sentido Porque hay un Dios Que tiene un plan Hay un Dios Que está al control Y que no te va a dejar No te va a dejar Así en tinieblas Te va a decir Exactamente lo que está Ocurriendo A lo mejor no ahora Pero al final del tiempo O en la resurrección Él va a explicar Y el que decidió creer Va a poder vivir Con Él para siempre Vamos a ponernos de pie Perdón hermanos Todavía no Todavía no Tenemos Vamos a entregarles A Ixchel Y a Yeshua Vengan para acá Ixchel Yeshua Gracias A ver Dónde están Ixchel Y Yeshua Se me escondieron Aquí estaba Yeshua Ahí están ya Ya lo vi Que está agachado ahí A ver Pásale Ixchel Este No sé cuál es cuál Supongo que este es Este es el tuyo Y este debe ser El de Yeshua Bueno ahí déjalo Déjalo Ahorita se lo llevas Todo a Yeshua Este Cuántos Les damos un aplauso A Ixchel Y a Yeshua Por su bautismo Que se les bendiga Pueden pasarme Ahí va su certificado Y su Biblia Y su regalito Ahí está Así que vamos a ponernos de pie Ahora sí Vamos a tener una palabra De oración Padre nuestro que estás en los cielos Santificado Santificado sea tu nombre Estamos en esta hora Delante de tu presencia Así como somos Débiles Llenos de pecado Tan necesitados De tu amor Y de tu poder Primero Perdón por nuestra falta de fe Porque a veces Señor Dudamos Dudamos de tu poder Dudamos de tu capacidad Dudamos de que estés al control Y por eso Señor Te pedimos perdón En esta hora Queremos ponernos una vez más En tus manos Suplicar Que sea tu Espíritu Santo Quien dirija nuestras mentes Y corazones Y desde ahora Señor Ayúdanos a confiar A creer A creer que tú tienes un plan A creer que tú estás al control A creer que Tú Vas a salvarnos Que tú vas a cumplir tus promesas A creer Que esta es tu iglesia A creer en tu santa palabra Ayúdanos Señor Ayúdanos a nuestra incredulidad No queremos ser parte De esa generación Que ha elegido No temerte Que ha elegido No obedecerte Que ha elegido Ignorar Que tú estás allí Ayúdanos a nosotros A hacer lo que tú esperas Que seamos Nos ponemos en tus manos Una vez más En el nombre de Cristo Jesús Amén 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 Gracias.